Ahí sale, ¿no? Sí, 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 ahí se puede sale. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Somos Folclore. Un encuentro con nuestra cultura tradicional. Somos nuestra gente. Somos nuestra propia historia. Somos, somos, somos Folclore. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas al último programa del año de Somos Folclore. Aquí a través de Radio Caput. Mi nombre es Gladys Quintero. En la puesta al aire me acompaña Martín Loza. En la locución artística Gastón García Grosé. Y nuestras líneas de comunicación 11 65 16 44 46. Nos escriben por WhatsApp al 15 31 17 27 08. O también a Somos Folclore Argentina arroba gmail punto com. Y nos encuentran a través de las redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Y también nos pueden seguir en plataformas digitales como YouTube, Spotify e Evox. Acompañada de este programa, Tecnipac Argentina, ingeniería y fabricación de cintas, transportadoras y máquinas para empaque, extensibles, finales de línea, encintadoras y encajadoras, con más de 20 años en el mercado. www.tecnipacargentina.com.ar Temperatura en Buenos Aires 26 grados 60 es el porcentaje de la humedad y el cielo despejado. Un hermoso día en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Y también tenemos un hermoso programa, este último programa del año. En un ratito ya estaremos en comunicación con la queridísima María Ofelia. Y también comenzamos ya con los saludos de los artistas, de los amigos y amigas que desde distintas regiones del país nos acompañan siempre. Nos han traído su música, su arte aquí al programa. Y bueno, nos han enviado sus saludos por ser el último programa y también con motivo de las fiestas. Todo esto en un ratito, pero vamos a la música. Canta ella, María Ofelia, Canto de Selva. Asuma el alba y se dora todo, el techo agreste del quebrachal. La tierra negra, roja, se tiñe, sangra en astillas del vegetal. Pachetes que abren picadas anchas, hachas ardientes golpeando están. Aves que cantan junto al achero, haciendo coro a su soledad. Canta la selva con mil sonidos, obra del hombre y del animal. Mi monte vive, palpita y muere, pero su canto no morirá. Se escucha el seco golpe del hacha, que al palo macho lo tumbará. Lloran las ramas con mil crujidos, porque un quebracho muriendo está. Y ya una rueda cachapesera, tiran los bueyes sin descansar. Y nace el canto de los obrajes, que por los montes retumbará. Canta la selva con mil sonidos, obra del hombre y del animal. Mi monte vive, palpita y muere, pero su canto no morirá. Mi monte vive, palpita y muere, pero su canto no morirá. Hola queridos amigos, soy Lucía Ceresani y quiero dejarle este saludo grande a Gladys y a toda la audiencia de Somos Folclore por Radio Caput. Y muchas felicidades para este nuevo año que está por comenzar. Que venga con muchas bendiciones y sobre todo mucha salud para todos y que nos sigamos encontrando en la música. Un beso grande. Felicidades. Habla José Luis Serrano. Simplemente para agradecer a Gladys Quintero y su obra Somos Folclore por Radio Caput. Porque sin duda es indispensable tener adentro nuestro un vínculo profundo con la tierra. De las cosas nuestras que son las que nos orientan y nos ponen los pies sobre la tierra. Muchas gracias Gladys. Aquí desde Estrada Sierra para Gladys Quintero y Somos Folclore por Radio Caput para darle gracia por todo lo que hace por las cosas entrañables de nuestra tierra. María Ophelia, cantora y compositora, referente indiscutible de la provincia de Misiones, del Chamamé y portadora también de una extensa trayectoria musical. Lleva 53 años con la música del litoral. Fue además la primera mujer en la bailanta chamamesera. La cálida voz del litoral está en línea con nosotras. Bienvenida nuevamente, María Ophelia, querida, ¿cómo estás? Hola Gladys, qué gusto conversar contigo y estar en contacto con tus oyentes. Y gracias a Martín que me ha comunicado con ustedes. Y aquí estamos para conversar de lo que vos quisieras. Recién escuchaba un tema tan bello. Escuchaba suavecito, ahora escucho mejor. No te escuchaba mucho, pero me gustó sentir esa canción tan de gente que ama Misiones, que no son misioneros. Ambos los que escribieron. Marilín Morales Segovia, una gran creadora. Y Mario Bofil, un músico de aquellos. Y me gusta cantar esa canción. Qué lindo. Se llama Misiones de mis recuerdos. Misiones de mis recuerdos se llama. Sos una de las artistas que transmiten tal vez más amor, respeto y cariño por el chamamé, por la cultura, ¿no? A través de tu canto, en cada nota, en cada programa de radio, de tuyos también, ¿no? En cada lugar que, en cada escenario también. Bueno, no sé cómo contestar tu pregunta. Yo lo que siento es que me siento muy querida, muy respetada. Y siento que tengo que brindarme a la gente y decirle cada rato gracias, 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 como lo hacemos en el Hoponopono. Claro. Porque creo que he recibido muchos obsequios. Cuando digo obsequios, me refiero no a cosas materiales. Sí, soy madrina de muchísimos festivales, tengo muchos reconocimientos, pero digo, muchos regalos de la gente. Yo jamás me olvido del público cuando voy a una fiesta, a un festival, nunca. Lo que más tengo en cuenta es el semblante de la gente. Tengo en cuenta el cariño, porque uno sabe cuando nos miran con cariño y con respeto. Así que, sí, es un capital, diríamos, muy hermoso que uno va cosechando de a poco. Algunos amigos míos me dicen, ¿cómo haces para contestar a todo el mundo en tu Face o en tu Instagram o, qué sé yo, en todas las plataformas que tengo? Claro. Y le digo, bueno, me tomo ese tiempo porque creo que se lo merecen. Si alguien me saluda con tanto cariño, ¿cómo no le voy a contestar? Seguro, seguro. Seguro, tenés una profunda conexión con tu provincia, con la tierra colorada. ¿Qué añoras de esa región? Mira, yo lo que añoro es un poco todo. El olor a tierra mojada, el canto de los grillos. Ha cambiado mucho, más que nada en posadas, porque está todo muy asaltado. Es una ciudad encantadora, con lo mejor de lo mejor. Pero yo extrañaba más cuando tenía mis seres queridos allá, mi hermano, mis padres. Pero siempre que vuelvo a mi provincia, me vuelvo con algo más, diríamos, ¿no? Un amigo nuevo, una persona que por ahí es muy joven y nunca me vio cantar. Y me dice, María, la verdad es que me gustó lo que cantaste. Le digo, ya es que mi sueño es recorrer la provincia cantando. Siempre la recorro, ¿eh? Voy por una ruta y vuelvo con la otra. Porque me hace bien ver el paisaje. Cada pueblo tiene su característica, su particularidad. Sabés que somos muy heterogéneos porque ahí han venido a vivir personas de todo el mundo, ¿no? De todas las razas. Sí. Y me vengo siempre nutrida de cosas que por ahí me he olvidado. Mira, cuando vine a Buenos Aires, año 71, no tenía idea de Andrés Guacurari o Guasurari. De Artigas. Ajá. El hijo adoptivo de Artigas. Exactamente. Y resulta que voy a un festival, el Festival del Maestro, en Campo Ramón, y unos maestros me entregan un libro, tendría que ser como un libro, pero hecho prácticamente a mano, ¿no? Y ahí aprendí, ya que soy maestra. Pero en ese entonces, estoy hablando hace muchos años, ¿eh? Yo tengo hace 53 que soy, que digo que soy profesional, pero canto de los 6, así que tengo 76, así que tengo que pasar la vida cantando. Y ahí me enteró de todo y empezó a hablarse de este héroe nuestro, ¿no? Que ha salvado las fronteras y es un patrimonio nuestro. Nos sentimos orgullosos de él. Claro, claro. María, yo decía al comienzo que llevas 53 años de trayectoria con la música, has grabado discos, has estado en infinidad de escenarios, has recibido numerosas distinciones, como la de la Secretaría de Cultura de Misiones, que te reconoció como representante de la cultura de raigambre autóctona. En el año 1991, el semanario Usted y el Pueblo de Misiones te otorgaron la distinción a tu calidad artística y humana. En el año 1993, el conocido programa de TV argentinísima te otorgó el mate de oro, un reconocimiento también a tu trayectoria. Y el Festival Nacional de la Música del Litoral, Posadas en Misiones, en el año 2003. Y el mensú de oro, premio también otorgado por primera vez a una mujer, ¿no? Vamos a ir recorriendo un poco tu trayectoria, pero este año también recibiste un hermoso reconocimiento. A partir de todos los días, todos los 8 de agosto, se comienza a partir de este año a celebrar en la provincia de Misiones el Día Provincial de la Mujer Chamá Mesera. Y es en tu honor, María Ofelia, instituido por la Cámara Legislativa Provincial. ¿Cómo te sentís con este hermoso reconocimiento? Me siento muy bien porque yo le digo a las chicas que este reconocimiento es muy saludable, muy lindo, que bueno, lo van a recordar por siempre, porque como dice José Loshoab, que fue el de la IDEA, el director del Ministerio de Cultura, que además es músico, entonces apoya a todos los músicos de Misiones. Y esta vez me tocó a mí, cosa que me sorprendió, si bien yo lo conozco bastante a José Loshoab, porque ha hecho muchas cosas por mí, cosas que en ningún momento en Misiones alguien me ofreció alguna cosa que yo pudiera necesitar. Y fue muy hermoso, muy hermoso. Y yo les digo a las chicas, chicas, cuiden esto porque es para ustedes. Yo no sé cuántos años más voy a vivir, ojalá llegue a los 100 como Nelio Mar, pero esto es para ustedes, porque necesito Misiones espionera. Claro. Espionera porque si bien estamos trabajando con algunas chicas para que se le reconozca a Ramona Galarza como una mujer chamamillera en forma nacional, todavía no lo pudimos lograr. Así que hay que seguir trabajando. Las mujeres están buscando su lugar y merecidísimo, por supuesto. Hay una ley que en muchos lugares se cumple, en otros lugares no tanto, pero las mujeres tienen que estar en el escenario, tienen que hacerse escuchar. Bien, bien. Y hay también un micro de larga distancia con tu imagen gigante ahí en Misiones. Sí, muy generosos son los de, ¿puedo decir? Sí. Crucero del Norte. Sí. Bueno. Ya han sido muy, son muy buenas personas. Yo conocí a los dueños y hace varios años fuimos a festejar el cumpleaños de Don Isaco Bitbol con oyentes de, yo estuve 10 años en Radio Municipal y fui ternada dos veces para el Martín Fierro, pero no lo gané, pero no tiene importancia. Por primera vez en la historia el chamamé fue ternado para un Martín Fierro. Eso es una cosa sin precedentes, ¿no? Y recuerdo que la primera vez competí con, competimos diríamos, con Julio Marvis y Omar Cerozolo, Cerazolo. Sí. Y nos ganó Omar. La segunda vez, Marcelo Simón y Blanca Reborí. Nos ganó Marcelo Simón. Claro. Pero yo estaba ahí, entonces el chamamé estaba metido en ese lugar tan importante. O sea que hemos hecho muchas cosas por la cultura y eso fue muy satisfactorio para mí. Sos una gran trabajadora de la cultura. De hecho te llaman la obrera del canto, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Porque hemos hecho muchas cosas, por ejemplo, hemos sacado cancioneros. Yo tengo un amigo que se llama Milcia de Zaguilar, estuvo al frente de la Casa de Corrientes como director por varios años y un día yo le digo, vos sabés que yo siento que la gente quiere cantar, no sabe las letras. ¿Por qué no hacemos cancioneros con música y canciones, litoral, aunque sea con acordes de la guitarra y también con algunas biografías de los artistas allá? Porque seguramente vos lo sabés, siempre el chamamé fue muy discriminado. Si habré sufrido con ese tema. Ya vamos a hablar de eso, María. En el año 1971, como ya lo mencionaste, participaste en el Festival de Cosquín, donde obtuviste el primer premio como solista vocal femenina. En ese año grabaste tu primer disco, La Nueva Voz del Litoral, y a partir de ahí te proyectaste rápidamente a países como Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Entre tu discografía, amplia discografía, se encuentran Costera, Mi Costerita, 1976, en María Oferia y los Hermanos Barrios, Homenaje a las Bailantas, Chamamé Dorado, acompañada por el bandoneonista Tilo Escobar, La Calandria y Tierra Roja, entre muchos otros. Sí, sí, tengo 27 discos, entre discos de mi milo y mi CD, diríamos. Y quería terminar de contarte, el tercer cancionero fue declarado de interés cultural, voy recordando a poco, son muchos años, y un día se me ocurrió sentarme en el programa Argentinísima, porque vinieron muchos chicos, muchos jóvenes, muchos chicos a ver el programa, y entonces yo prometí ahí en cámara que iba a regalar cancioneros a los maestros que se interesaran en enseñar a los chicos canciones del litoral, que no eran muy conocidas por aquí. Y bueno, mi socio me dijo, María, con vos no puedo hacer negocio, porque íbamos muy bien con el primero, con el segundo, el tercero maravilloso, pero yo prácticamente lo regalé todos los cancioneros. Esa es una cosa que, bueno, me suele ocurrir, porque, bueno, no sé, para mí la cultura tiene que tener un contenido y un porqué, ¿no? A mí por eso me encanta tu programa, porque se llama Somos Folclore, y nosotros todos somos folclore. Creo que nos preveríamos de muchas cosas si no supiésemos un poco de dónde venimos, cómo somos, quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra identidad, qué sentimos por la música. Yo me emociono con la música, me emociono mucho, y respeto a todos los artistas, no importa qué puedan hacer, diríamos, si son poetas, si son pintores, si son folcloristas, si son roqueros. Yo lo respeto a todos, pero no tenemos que dejar de lado por una cuestión de identidad y de sentido de pertenencia al folclore. Claro, tenemos que escuchar y conocer todo tipo de música, pero, bueno, por sobre todo conocer lo nuestro, que es lo más importante. Te vamos a escuchar, María Ofelia, en Rancherita Candorosa. Ah, mira. Rancherita del abuelo, que ya no suelo verte bailar, hace mucho que escucho tu alegre acento tradicional. Rancherita de mi tierra, que al alma se aferra con sutil encanto, rancherita del abuelo, criolla de este suelo donde sueño y canto, rancherita del abuelo. Rancherita de mi tierra, que al alma se aferra con sutil encanto, rancherita sin alardes, nunca será tarde para darte al vuelo, y encontrar buenos cantores que alcen sus primores hasta el mismo cielo, porque sos, entre otras cosas, dueña candorosa de mi corazón. Rancherita del abuelo, criolla de este suelo donde sueño y canto, rancherita de mi tierra, que al alma se aferra con sutil encanto, rancherita sin alardes, nunca será tarde para darte al vuelo, y encontrar buenos cantores que alcen sus primores hasta el mismo cielo, porque sos, entre otras cosas, dueña candorosa de mi corazón. Hola, ¿qué tal amigos de Somos Folclore? Soy Daniela Toro y quiero enviarles este saludo de fin de año para todos los que hacen el programa, para la querida Gladys, su conductora. Es un gusto para mí saludarlos, agradecerles por el espacio que brindan a todos los artistas difundiendo la música folclórica y desearles que tengan un feliz fin de año, un hermoso comienzo en el 2024 y una Navidad llena de amor. Les deseo lo mejor. Gracias por el espacio para los artistas. Abrazo grande. Mari Mari Compuchet, saluda Beatriz Pichimalén, a todos los escuchadores de Somos Folclores por Radio Caput. En este fin de año gregoriano, mitad de año para nosotros los pueblos originarios, quiero solamente desear que tengamos la suficiente salud para poder sostener un tiempo que toca vivir a la especie humana cargado de agresiones, de dolores, de injusticias. Pero que ello no merme la ternura con la que siempre hemos sabido compartir. Ojalá que así sea por un deseo, porque por ahora, lamentablemente, el mundo no está dando esas señales que necesitamos. Les dejo un fuerte abrazo y una recordación desde los cuatro cielos, desde los cuatro puntos cardinales. Te Guayú, hasta siempre. Hola, soy Pedro Pácer y quiero saludar a Gladys Quintero por el laburazo que está haciendo con Somos Folclore. Porque es tan importante esta idea del saber del pueblo, esta idea de defender la identidad en un momento donde hay una crisis de identidad. Hola, querida gente amiga de Somos Folclore. Desde Diamante, Entre Ríos, Hugo Cuello, primera voz de los de Guayallán, les dejo un fuerte abrazo. Bendiciones para esta fiesta, que terminen muy bien el año y nos reencontraremos el año siguiente, si Dios así lo quiere. En Somos Folclore. Un fuerte abrazo, gente querida. Seguimos charlando con María Ofelia Semboraín, gran exponente de la música del litoral y una gran chamamesera. Sos autora, María, de temas como El Mate Nuestro, Dueño del Sol, Al Cerrito, Chamame a Campoviera, Homenaje a las Bailantas, para mi gente formoseña, entre otros. Sí, sí, he tenido la suerte de escribir alguna cosa y bueno, es muy emotivo. Ahora unas chicas de Santa Fe grabaron este tema en Mate Nuestro. Estoy feliz por ello. Y has realizado, venís realizando en estos 53 años un aporte enorme a la música del litoral, al chamamé, al cancionero, a la cultura de la provincia de Misiones, a la cultura popular y seguís difundiendo la música, difundiendo la cultura de todo lo que es el noreste de nuestro país. Y hemos tenido también, sí, perdón. No, no, decime. No, también hemos tenido, son cabezudeadas mías, pero es un dicho popular de allá. Una persona cabezuda es una persona inquieta o traviesa. Y a mí se me ocurrió, porque siempre estaba invitada a la Feria de Mataderos para cantar, y yo sentía que no había música del litoral. Era programado Antonio Tarragoró, Mario Feli, y yo decía, no, tienen que conocer a otros músicos. Yo compraba discos en Corrientes, en Misiones, en Misiones, traíamos artesanías guaraníes, y bueno, y todo eso hacía que el folclore de la región nuestra tuviera un poco más de presencia. Y logramos, sí, algo muy importante. Los convencimos a los sonidistas, y comenzaba el espectáculo musical, diríamos, antes que subieran los artistas, con un chamamecito, con una canción del litoral. Así que, bueno, logramos alguna cosa. Pero hicimos tantas cosas con, más que nada, con las peñas, he tenido peñas por todos lados, y siempre el 80% de músicos del litoral. Es decir, pasaron figuras importantísimas, y eso nos produjo mucha alegría, mucha alegría. Bien, bien. En el 2020 fuiste convocada a acompañar a la gran Ramona Galarza, también en la edición del Festival del Chamamé, el Festival Nacional del Chamamé. Digo la verdad, Gladys. Sí. Yo ya estaba contratada, yo estaba en posadas, me parece que trabajando, no recuerdo, o sea, cantando. Y me llama la comisión directiva del Festival del Chamamé, y me dicen, queremos contratar a Ramona, pero de la única forma que va a venir, si vos la acompañas a cantar con ella. Yo le digo, pero por supuesto. La gente pensó que yo le voy a hacer homenajes, yo le quise hacer homenajes siempre. Ella nunca quiso, nunca quiso. Pero se ve que ella ya estaba enfermita, o quería despedirse de su público. Y ese día se puso muy nerviosa, porque yo iba a su casa a ensayar. Y estaba todo bien, bastante bien. Y ese día se emocionó mucho, pero yo la quiero mucho, la sueño mucho, y ella me dio muchas manos en mi carrera. Qué bueno. Y así que estoy muy agradecida, y ojalá se pueda lograr de que ella sea la mujer chamamécera del país. Ojalá que así sea. Junto con Ramona Galarza y Teresa Parodi, vos, María Ofelia, sos una de las referentes femeninas del Chamamé. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de cantoras, cantores, compositores, la gente que viene escribiendo el nuevo cancionero? Yo los veo muy bien, porque además tienen muchas herramientas. Ellos son sus propios productores, conocen mucho de todo lo que sea el tema de comunicar por las redes sociales. Y vienen de escuelas de profesores. Entonces ellos vienen, diríamos, con mucha preparación vocal, instrumental. Y entonces da gusto ver a esos jóvenes que tocan el acordeón maravillosamente, que tocan la guitarra, que componen. Y todo eso nos produce mucha alegría, porque sabemos que va a continuar la música del litoral, inclusive con mucha más calidad, diríamos. Porque además ellos se ocupan, tienen esa fuerza de la juventud, para mostrar lo suyo sin ningún plurito, diríamos. A mí me cuesta mandar un mail, porque no tengo representante. No lo hago, generalmente no lo hago. Y está mal, está mal. Hay que ayornarse. Yo me ayorno en otras cosas, pero me parece que hay personas que ya se han ido, como Ramón Ayala, y él fue muy importante para la música de Misiones. Así que yo veo que va a venir un tiempo donde se va, no digo imponerse, pero que se va a seguir escuchando música del litoral, chamamé, chamarrita, ahí escuché a un amigo de Victoria, que te saludó, qué maravilla. Anduve muchas veces por esos lugares. Hicimos una vez, hablando de locutoras como vos, una gira muy importante con Orlando Veracruz, el Canoero, los hermanos Cuestas, y quien animaba Nucha Mengual. Hicimos una gira enorme por Entre Ríos. Y de hecho sos madrina de varios festivales, ¿no?, del país, del Sol, de Merlo, San Luis, Festival Nacional del Chamamé, en Entre Ríos también, Festival del Nordeste Argentino, en Federal. Sí, del Nordeste es en Reconquista Santa Fe. En Santa Fe, claro, claro, claro. Y en cuanto al Chamamé, que ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, es un gran logro, ¿no?, para toda la región, para toda la familia chamamesegra, para nuestra música folclórica también. Pero, ¿considerás que es un género que sigue como discriminado dentro del folclore nacional? ¿Cuál sería o cuál es tu mirada respecto del género? Yo creo que hay muchas cuestiones allí para desmenuzar. Yo recuerdo cuando empecé a cantar profesionalmente, yo tenía el mismo cachet que tenían los primeros artistas, diríamos. Pero después no sé lo que sucedió. Bueno, la gente del litoral es muy buena, Gladys. Sí. Es muy generosa y se deja llevar, diríamos. Yo, cuando estuve en posadas para este primer festejo del Día de la Mujer Provincial Chamamecera, yo les hablé mucho a las chicas, que se hicieran respetar, que pidieran el dinero que les corresponde, no digo lo que piden artistas de primerísima línea, pero que no vayan a cantar gratis, que se hagan respetar, que se cuiden, que estudien, porque ahora se puede estudiar. Cuando yo empecé a cantar mi primer disco, no te puedo contar, gritaba, porque fue todo muy de golpe, ¿no? Gané el cosquillo, a los pocos días yo me casé, ese mismo año era maestra, vine en las vacaciones de julio sin tener un tema preparado, y grabé mi primer disco como pude. Pero digo yo que hay algo que no sé bien qué es. Nosotros, los artistas de la región, tenemos mucho... O sea, cada ciudad, cada provincia tiene su particularidad. O sea que es maravilloso escuchar una mechamarrita, o escucharlo a Orlando, o escucharlo a Dima Guaré, o a Mario Gospil, o a Ramona Galarza, o a Teresa Parodi. En fin, hay gente... Y cada uno tiene su particularidad. Fíjate vos que ya Ricardo Rojas decía que tanto los correntinos, tanto como los santiagueños, podrían hacer, aspirar a ser una nación, porque tienen su propia lengua y su propia música. Y cuando digo corrientes, digo toda la región litoral, porque todos amamos el chamamé. Aparte de nuestra música, diríamos como el shotis en Misiones, o como la galopa. ¿Qué crees que debería pasar para que la música del litoral esté tal vez más presente en distintos escenarios o en los diversos festivales del país? En principio, que el artista chamamécero cobre un poco más. Porque si no, no puede conseguir representante porque el representante tiene que llevar un dinero. Es natural, es su trabajo. Claro. Y eso sería como un punto de partida. Y después, buscar, trabajar juntos, juntas, presentar proyectos nuevos. Yo estoy feliz con esta distinción porque me posibilitó que una amiga mía, que me conoce mucho, nosotros con los cancioneros hacíamos concurso de poesía, y ella fue una de las ganadoras como Mateo Villalba. Y entonces, cuando ella supo que estaba el proyecto de declarar a María Ocelia como una mujer chamamécero de Misiones, ella me hizo una canción hermosa que habla de mí porque me conoce mucho. Es como si estuviera hablando, o sea, es muy autorreferencial, pero a mí me gusta cantarla, aunque me emociona mucho cantarla. Claro. Yo repetí no sé cuántas veces la canción porque me emocionaba y yo estaba como emocionaba. ¿Cómo titula la canción? La canción se llama Soy Misionera Chamamesera. Ya, Chamamesera. Soy Misionera Chamamesera. Y presentaste el videoclip de esta canción, ¿no? Exactamente, sí. Está en el canal de YouTube de la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Misiones. ¿Cómo fue esa experiencia de grabar el videoclip? Bueno, en realidad, yo grabé el disco, diríamos, la canción, la canción, hablando de disco, el disco casi ya no está, diríamos, en este momento como tal, algunos se lo sacan. Bueno, yo grabé la canción El estudio de un amigo de la mano de Osvaldo de la Fuente, que es un amigo mío, que ya me acompañó en otras canciones, por ejemplo, yo escuchaba a esta mujer que respeta a los pueblos originarios, yo también los respeto, él también me arregló un tema que habla de, que canto en guaraní y en castellano que solo le pido a Dios de León Gieco. Entonces, estoy muy conectada con ellos. Y hablo guaraní porque me gusta el guaraní. Te vamos a escuchar en esta hermosa canción Soy misionera, llamo a mesera. ¡Gracias! Un rayito de sol chamameseo alumbró con su luz mi primer día cuando el verde paisaje misionero ya abrazaba en su pecho el alma mía. Con el ímpeto de una catarata brilló sol, tierra roja, monte y río y enredaron en mí sus esperanzas y mi piel sin dudar los hizo mío. Llámame, serás hoy desde la cuna y donde quiera y donde quiera voy una por una doy en cada canción el alma entera en ella llevo el don que Dios me diera cuando me salió en ella llevo el don y donde quiera y donde quiera porque en cada dolor hay diez corajes le doy gracias al cielo cada día porque ya en el final de un largo viaje celebro de la vida la poesía y digo llámame mi sentimiento abrigo el corazón en cada amigo y cuando mi terruño añoro en versos en cada arpegio encuentro mi camino llámame serás hoy desde la cuna y donde quiera voy una por una doy en cada canción el alma entera en ella llevo el don que Dios me diera cuando me hizo mujer y misionera la la ay la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tal época, cómo se expresaban los chamameceros, dónde trabajaban, y eso es lo que hay que tener en cuenta ahora. Y si salimos un poco del proclore, en todas las actividades debiera ser así. ¿Por qué? Digo yo, porque las personas mayores tienen experiencia, no pueden a los 60 años dejarla, diríamos, sin, bueno, jubilarlas y creen que ya una persona mayor o que se queden en su casa. Es una persona viva, que tuvo su experiencia en su camino de recorrido. Tiene mucha sabiduría, son sabios. ¿Qué pasa en los lugares donde se lo respeta tanto a la persona mayor? En los lugares donde existen, son las personas, los pueblos originarios respetan y son los sabios del lugar, Arandú es guaraní. Entonces eso es lo que debiera transformarse, diríamos, para que no se considera una persona mayor fuera del sistema. No, no, de ninguna manera, y en todos los ámbitos. Y bueno, me considero una persona que, no sé, un tiempo me sentía como que en mis espaldas estaba todo el tema de la discusión de la música del litoral. Pero ojalá que aparezcan muchas personas como vos para que sigan difundiendo a los artistas, los que comienzan, los que continúan, los que ya son grandes, pero porque hay mucha tela para cortar, hay mucha gente muy, pero muy talentosa y hay que darle lugar a ellos. Y yo seguiré hasta cuando pueda, discutiéndolos y tratando de que el folclore esté presente en los hogares. Bien, bien. María, próximas actuaciones, comentanos, redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, las redes sociales, en Instagram, en Semborain Mario Felia, en Facebook, Mario Felia Semborain. Tengo un grupo que se llama Amigos de Mario Felia. No, Mario Felia y sus amigos. Así es. Después está, bueno, estamos en casi todas las redes sociales y bueno, ahora, por ejemplo, lo próximo que tengo es la fiesta nacional del Chamamé. Voy a estar el día 14, que comienza el día 12, creo. Sí, sí, hay unas cositas dando vueltas. ¿Sabés que este año es un año un poco bastante diferente a otros años? Entonces, los artistas no quieren dar un cachet porque piensan que van a quedarse cortos y con justa razón. Y los organizadores están como asustados con esta situación actual de, bueno, así que bueno, seguramente vamos a ir a varios lugares y no quiero ver. Y te encuentran ahí en el Festival de Corrientes, en el Festival de Chamamé. Ahí me encuentran, sí, porque ya está todo encaminado y en algunos más. Bien, María. Que ya iré comunicando. Perfecto. María Ophelia, querida, amiga, muchísimas gracias por este hermoso encuentro aquí en Somos Folclore, en Radio Caput. Te envío un abrazo enorme y seguiremos en contacto como lo hicimos durante todo este tiempo. Así será. Bueno, para Martín y para vos, querida Gladys. Se sonríe mucho, Martín. Para Radio Caput, para tu programa Somos Folclore, lo mejor de lo mejor, descansá un tiempo y volver pronto a la radio. Feliz Navidad, feliz Nochebuena, feliz año y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Abrazo grande. Felicidades. Abrazo. Para decirte cuánto te quiero, salí con destino a latir. Y en el camino la luz temprana, pintaba el sol, olor a hierbas en la mañana, por el sendero feliz el alma, viendo el paisaje de la picada, pensaba en vos. Cruzé por aquel puente sin saber nada, que alegremente alguien allí me esperaba, el aire suavemente se transformaba en dulce canción. El agua murmuraba bajo el puentecito, el cielo se bañaba en el arroyito, y toda la floresta y toda la floresta, y toda la floresta, y toda la floresta. Tengo mi amor, olor a hierbas en la mañana, por el sendero feliz el alma, viendo el paisaje que de la picada, pensaba en vos. Cruzé por aquel puente sin saber nada, que alegremente alguien allí me esperaba, y el aire suavemente se transformaba en dulce canción. El agua murmuraba bajo el puentecito, el cielo se bañaba en el arroyito, y toda la floresta se vestía de fiesta, como vos y yo, como vos y yo. ¿Estás escuchando? Somos Folclore Con la conducción de Gladys Quintero Que tal amigos de Radio Caput, soy Adrián Maggi y quiero aprovechar la oportunidad para saludar a Gladys Quintero a toda la gente de Somos Folclore a todos los oyentes, muchas felicidades muchas felicidades para todos y que el 2024 sea el mejor año de sus vidas que nos encuentre y que lo transitemos con salud con alegría, con paz, con trabajo con proyectos en armonía un abrazo grande gracias Gladys por este programa tan necesario gracias por tantas horas lejos de tu casa, pero cerca del corazón de la gente gracias a Radio Caput y a todos los oyentes de Somos Folclore soy Adrián Maggi y les mando un abrazo grande seamos felices, disfrutemos la vida hola, ¿cómo están? habla Micaela Chau que acá les mando un saludo un abrazo gigante gigante a todos los que trabajan en el programa Somos Folclore por Radio Caput les deseo felices fiestas y por supuesto un próspero 2024 espero que nos sigamos encontrando a través de la música y que los caminos de este sonido nos encuentren muchas veces más les mando un fuerte abrazo siempre su amiga Micaela Buenas acá Arroyito Duo desde San Carlos de Bariloche Victoria de la Puente y Neuen Rapoport mandando un saludo de fin de año a la Gladys para toda la audiencia y bueno, espero que el año que viene nos encuentre más unidos que nunca y ir resistiendo con la cultura le mandamos un abrazo enorme y nuevamente saludos Mari, Mari quiero saludar en este año que culmina en este año huinca decimos los mapuches estamos en la mitad del ciclo recogiendo frutos hacia la renovación de la naturaleza que es en junio pero en diciembre es una buena excusa para saludarnos para desearnos buenos caminos en el arte en la música en los procesos que fortalecen nuestras actividades artísticas siendo la mayoría de ellas un buen apuntalamiento político para decir para denunciar para atesorar y para seguir sembrando belleza entonces mi saludo a Radio Caput desde Furilovche Guariameu Peu Kayate hola a todos y a todas mi nombre es Atahualpa Uchulu de Concepción de Uruguay y quería mandarle un abrazo muy grande a todos los que hacen ese hermoso programa que se llama Somos Folclore y que durante el año nos acompaña con esta música que nos identifica y tan identitaria y necesaria para no olvidarnos de donde venimos que somos y hacia donde tenemos que ir un abrazo muy grande para todos y ojalá el próximo año nos vuelva a reencontrar y abrazarnos con la música de Somos Folclore que tanto lo vamos a necesitar que hermosos mensajes muchísimas gracias a todos y a todas los y las artistas por sus mensajes por sus palabras por ese cariño realmente es muy reconfortante gracias también por traernos al programa sus canciones sus paisajes que habitan sus tonadas la cultura de cada una de sus regiones y de sus provincias estamos estamos ya casi en el final del programa del día de hoy no pueden no llegamos no entran todos los mensajes hemos recibido más de 50 saludos prometo que para el próximo viernes los que no ingresan ahora salen el próximo viernes en este mismo programa ¿sí? a ver los seguimos escuchando unos más querida Gladys te habla Karen Arranz gracias por la invitación te mando un gran abrazo a vos a toda la producción de Somos Folclore de Radio Caput con motivo de esta Navidad feliz 2024 en un momento trágico que nos ha tocado vivir a nosotros aquí en Bahía Blanca azotados por un temporal terrible con vientos de 180 y 190 kilómetros por hora con más de 30 muertos gracias a Dios nosotros estamos bien pero estamos a través de nuestra radio de la M1240 la radio Universidad Nacional del Sur haciendo una colecta pidiendo velas ropa alimentos no perecederos y agua te mando un gran abrazo te agradezco de corazón y en nombre de toda mi amada ciudad que hoy está devastada pero que vamos a salir adelante te agradezco esta invitación y un cariño muy grande en nombre del canto surero hola Gladys querida ¿cómo estás? bueno te saluda Hugo en nombre del grupo Agayudos primero agradecerte a vos por siempre darnos un espacio agradecer a la audiencia agradecer a tu programa Somos Folclore y bueno ojalá que nos encuentre el año que viene compartiendo música mucho folclore visitándonos encontrándonos dándonos un abrazo y bueno el mejor de los deseos para todas y todos los argentinos así que que bien merecido lo tenemos y ojalá que que todo nos vaya un poquito mejor a cada uno te mandas un beso grande y nos estamos viendo gracias amiga somos paisajes poesías música costumbres y tradiciones somos folclore en Caput bien estamos cerrando el año 2023 fue un año muy complicado con altos y bajos con mucha incertidumbre con mucho temor pero seguimos adelante con mucho esfuerzo contribuyendo con muchísimo amor con muchas ganas a nuestra música folclórica y a la cultura popular gracias a Tecnipac Argentina por acompañarnos todo el año gracias a Juan Martín Ramos Padilla el director de Radio Caput por permitir este espacio de difusión de música folclórica muchísimas gracias también a Martín Loza que estuvo todo el año en los controles y puesta al aire que nos ganamos también el faro el tercer faro de oro para Somos Folclore a los oyentes a los amigos amigas que desde distintos lugares del país nos acompañan siempre muchísimas gracias les envío un abrazo enorme para todos para todas que la música nos siga encontrando como dicen los los amigos los artistas y que el espíritu de estas fiestas nos mantenga unidos para seguir resguardando nuestra identidad y nuestra cultura popular felices fiestas y felices vacaciones para todos un abrazo grande y gente como les digo siempre a ser felices porque la vida es corta y vale la pena chau hasta el próximo año Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.